Luego de que el Barcelona fuera eliminado en los cuartos de final de la Champions League y a días de que dispute el Clásico ante Real Madrid, clave para que los culés sigan con esperanzas de ganar el título de Liga en España, han salido nuevas imágenes del que sería el jersey de local del Barça para la próxima temporada. El portal Todo sobre camisetas filtró fotos de una supuesta nueva playera del Barcelona, que cambiaría de sus tradicionales franjas verticales a franjas más delgadas de lo usual, aunque con los mismos tonos en azul y grana. El detalle de la sengera, la bandera de Cataluña, se mantiene alrededor del cuello, en lo que parece una combinación de diseños pasados de las playeras del Barcelona. Hace meses, el sitio Futi Adlines ya había revelado imágenes de una playera similar a esta, lo que hace creer que la marca deportiva Nikesi apostará por este diseño.